Palabra de Vida Del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 13 En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron antaños sus padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Arón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor, y Él tendió una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con sus propios ojos vieron lo que hice con Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos los atacaron, pero yo se los di. Así ustedes tomaron posesión de sus tierras, y yo los exterminé a ellos a su llegada. Entonces se alzó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para atacar a Israel. Y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaán, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y así los libré de sus manos. Pasaron después el Jordán, y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, ebeos y jefuseos. Los atacaron, pero yo se los di. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron al llegar ustedes a los dos reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Y les di a ustedes una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de cuyos frutos ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 136 Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. En heredad a Israel su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. ¿Y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo. Que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima. Y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron. Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero Él les dijo. No todos entienden esto. Solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. Nos plantea el tema del adulterio. Y cómo Jesucristo trata de mostrar al hombre el valor supremo de la fidelidad en el amor conyugal. Hoy detallemos tres características, tres riquezas que debe de tener el amor en la vida de la pareja. La primera, el amor debe ser alimentado. Es que en efecto se trata de una realidad viva como una planta y necesita ser alimentado cada día. Que no se cometa la equivocación de pensar que una vez se formaliza una relación o se celebra el matrimonio, los detalles, las palabras, los regalos comienzan a espaciarse hasta desaparecer. No. Es célebre el libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor, donde nos habla precisamente de aquellas uno, palabras de afirmación para enriquecer y nutrir el cariño recíproco en la vida de pareja. Nos habla de los detalles, regalos o presentes que deben de acompañar con alguna periodicidad esa convivencia conyugal. Nos habla también de ese tiempo con calidad, donde haya cierta intimidad entre los cónyuges y se pueda compartir profundamente la vida. Nos habla también en un cuarto momento de ese contacto físico, donde a partir del abrazo, de la caricia, sentimos que somos especiales para la pareja. Finalmente, este autor señala como un quinto elemento, los actos de servicio. Es que descubrimos que el amor es práctico, el amor se da en obras concretas cuando se sirve a la pareja, ayudarle a organizar el apartamento, preparar la comida, recoger a la pareja en el carro o en la motocicleta, hacerla sentir importante. Estas cinco características ayudan a alimentar el amor, a que él no desfallezca, a que continúe siendo una realidad viva en la vida de los hombres, en la vida del matrimonio. Pero hay una segunda característica y es que el amor debe ser batallado. Hay crisis en la vida de las parejas y es justo el momento en que el amor se debe de batallar con cierto heroísmo. Coloquemos ejemplos concretos. Cuando no nos está yendo bien en el trabajo, cuando la economía del hogar se resiente, cuando las deudas nos apremian, es probable que nos pongamos de mal humor, hipersensibles y podamos deteriorar la relación de pareja. Hay que batallar ese amor conyugal. También suele ocurrir que por ciertos eventos de la edad, los 30, los 40, los 50 años o ciertos periodos que cierran ciclos de convivencia matrimonial, la relación se vuelve tediosa, se vuelve rutinaria, mecánica, monótona. Es necesario batallar el amor y buscar la novedad de la otra persona, novedad que parece se me ha extraviado. Es necesario descubrir que admiro a esa mujer o a ese hombre con el que un día decidí unirme en matrimonio. Salvar la relación es superar este tipo de escollos que a veces hacen que la relación se vuelva rutinaria y tediosa. Pero también hay que batallar el amor cuando los hijos, por ejemplo, demandan demasiado tiempo de nuestra parte. Las amistades, el trabajo, como lo decíamos en un evangelio de días pasados. Se trata de darle prioridad a tu relación conyugal. No lo olvides. Después de la vida, tu matrimonio o familia es el regalo más grande que Dios te ha dado. No lo descuides. Le damos prioridades a tantas realidades del mundo y al final, sin darnos cuenta, nuestra relación matrimonial se ha debilitado, se ha enfermado, quizás está agonizando. En una tercera característica de lo que es el verdadero amor esponsal y luchar para sacar esa relación en fidelidad, está la capacidad de cuidar y consagrar a Dios esta relación. Cuando humanamente sientes que no hay fuerzas, cuando sientes que el amor se ha debilitado, cuando no quisieras convivir o compartir con aquella persona, recuerda que un día en una iglesia ante un altar y un sacerdote juraste amor eterno a tu pareja. Pídele a Dios con humildad, Señor, dame la gracia de renovar ese amor sagrado que en tu casa un día me prometí frente a mí mismo, frente a mi pareja. Lo humano es que todos estamos sometidos a la ley universal del desgaste. Lo humano es que a veces todos experimentamos momentos de crisis, de dificultad, pero Dios no abandona. Dios da la gracia de estado. Dios nos permite superar las dificultades y sacar adelante una relación conyugal, una relación matrimonial, base de toda familia humana. Hoy en oración pídele al Señor, oro por mí, oro por mi pareja, aquella mujer, aquel hombre que te ha acompañado por largos años en tu existencia, y dile al buen Dios con humildad, Señor, renueva, renueva nuestro amor. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.